Negligencia muchas veces en la acumulación de elementos, en este caso la causa oficial reportada por UDEX y después corroborada por seguridad del Estado ha sido una acumulación de químicos en la zona, en una casa habitación, y esta acumulación de químicos produjo una defladración de gases que a su vez terminó ocasionando la explosión que hemos tenido, lamentable por cierto. Como bien se ha señalado por parte del personal de defensa civil, esta es una casa que estaba básicamente hecha de adobe, sin columnas, entonces con la explosión los techos se han caído. Lo que llamaba la atención era, digamos, como un balón de gas, como originalmente se decía, podía regresar abajo una casa. Sí, es correcto eso, pero ha sido una explosión muy fuerte en realidad, esta defladración de gases generó una explosión muy fuerte que ha afectado a viviendas en 200 metros a la redonda. Muchas de las viviendas afectadas que no han tenido daños estructurales, gracias a Dios, se han tenido daños en los vidrios, en los marcos, en las puertas, y esto también tenemos que agradecer, no ha tenido ningún efecto negativo que nos esté hoy día haciendo lamentar la pérdida de vidas humanas. Hemos podido tener pérdidas humanas varias en la zona. Otra cosa que hay que destacar, el trabajo ordenado y de respeto de las facultades de cada una de las autoridades, bomberos, policía nacional, serenazgo, cada quien hizo su trabajo y muy rápido se pudo reponer casi al estado normal, esa cuadra, esa calle. Hemos trabajado intensamente desde la madrugada hasta que pudimos dejar por lo menos a las personas establecidas en sus casas. Hemos tapeado muchos de los lugares que se quedaron sin vidrios con un triplay, aparte de haber tapeado el terreno. Quisimos nosotros inmediatamente iniciar el proceso de recojo de escombros, no se nos ha dejado. Eso es un tema curioso, por cierto, como que no quieren que se entre al lugar. Vamos a después con las armas legales a hacerlo para remover rápidamente estos escombros. Y con relación al tema de las responsabilidades, yo tengo muy claro que aquí hay una responsabilidad civil. Hay un principio jurídico que dice que todo aquel que genere un daño, por ese daño tiene que indemnizar a las personas dañadas. Entonces, tenemos gente que ha generado un daño y tenemos personas dañadas. Ahí hay una responsabilidad. Sin perjuicio de eso, la municipalidad está haciendo y va a seguir haciendo cosas por la gente damnificada. Le cuento, don Raúl, que tenemos para el día de mañana una sesión de consejo donde no estaba previsto ver estos temas, pero estamos trabajando desde ayer mismo una ordenanza que buscaría dar facilidades, es decir, exoneraciones o cosas por el estilo, para aquellas personas en arbitros, digamos, para aquellas personas que han sido dañadas por esta situación. Vamos con eso ayudando a mejorar una situación económica que ha golpeado definitivamente a este grupo humano. Eso sin perjuicio de que estamos dando también asistencia médica, estamos dando también asistencia con nuestro Departamento de Desarrollo Social, aquellas personas que han tenido algunos impactos y que se han quedado muy preocupados. Ayer, en una de las viviendas a las que entramos, encontramos a dos ancianitas. Total, eso es impresionante. Eso es impresionante. Salvaron de milagro, ¿no? 96 y 100 años. Y hay gente que se ha salvado de milagro porque hay otra cosa que hemos comprobado, que es parte de la negligencia de los constructores, que hay muchos vidrios que no son vidrios templados, sino son vidrios crudos. Entonces, estos vidrios crudos, cuando se rompen, caen como cuchillas. Yo he entrado a otro departamento donde estos vidrios crudos habían hecho como cuchillas en una cama donde normalmente una persona duerme, que por razones de trabajo no estaba esa... Si no, simplemente era atravesado. Atravesado y probablemente muerto. Entonces, por eso decía, gracias a Dios no hemos tenido una tragedia mayor que lamentar. Eso nos tiene que servir definitivamente como reflexión. Tenemos que redoblar esfuerzos. Nosotros como municipalidad lo estamos haciendo, pero efectivamente tenemos que contar con la ayuda de la gente y no ser las personas negligentes cuando almacenan cosas, como usted ha señalado. Y ser ordenados, ¿no? Es tremendo.